Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a Zucan NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad Chicos, hoy vengo a traerles otra oportunidad de token como ustedes me lo vienen pidiendo últimamente Bien, todo lo que sea relacionado a poder generar ingresos, yo se lo voy a traer si ustedes me lo siguen pidiendo Así que si quieren que siga trayendo meme tokens o tokens que puedan hacer unas buenas X Dejen un comentario en la descripción que les voy a estar leyendo obviamente si les interesa o no Y también invitarnos a participar de un sorteo activo que también en la descripción está todo escrito Bien, obviamente hay que decir que en nuestro canal tenemos diferentes inversiones Tenemos por ejemplo si venimos acá tenemos inversiones de bajo riesgo Por ejemplo tenemos los tres tipos, sin riesgo que serían los free to play básicamente Después tenemos con un riesgo moderado por así decirte que sería por ejemplo el de acá, el de este videito O por ejemplo ya como venimos trayendo varios tokens, si a ustedes les interesa tenemos este, este Que son de un riesgo más alto Tengan en cuenta que toda inversión siempre tiene que hacer un buen análisis Y yo realmente se lo estoy presentando y les digo donde carajo me voy a meter yo A meter unos dolaritos porque ya sabemos que los meme token pueden hacer un pumpeo super grande Y podemos meter un por 2, un por 3 y hasta un por 50 en menos de 24 horas básicamente Es todo especulación, así que no tiene mucho más análisis que eso Bien, vamos a hacer un pequeño análisis de la página principal, es una página sencilla la verdad Aquí dice bienvenido a Dogecoin Bull, super sencillito, tiene su grupo de Telegram Ethereum tiene 1200, casi 1300 personas, super tranqui NFT y su utilidad, la edición limitada de NFT que tendrá utilidad dentro del proyecto Y metaverso de AXE, descuentos exclusivos en productos turísticos Obviamente los que tengan este token van a poder tener beneficios exclusivos Después tenemos acá el supply Obviamente como son meme tokens y ya de por sí Dogecoin es un, Baby Dogecoin es un meme token Este también es un meme token, todos siempre tienen un supply alto Este es Dogecoin por ejemplo, Baby Dogecoin Bien, podemos ver que tienen un supply, un valor de 0.0000001739 Bien, y estuvo en por ejemplo 32, metió acá un por, esto es un por más o menos Mirá acá un poquito más todo arriba Bien, básicamente es un token que puede llegar a ser, no importa el valor que tenga Vos metes un dólar acá y es lo mismo que si metes un dólar en, no sé, en una moneda cualquiera Total, la ventaja que tiene acá es que tenés muchas más chances de que tu dinero se multiplique Y también tenés muchas más chances de que tu dinero se pierda Por ejemplo, los que entraron acá cuando estaban en 0.000057, hoy en día está en 17 Pero ya pegó un subidón por ejemplo, estaba acá, hoy estaba en 16 y ahora ya metió un 0.15 digo Y metió un 0.17 Así que obviamente son inversiones de riesgo Pero hay gente que le gusta jugar con el riesgo Pero obviamente cuanto más riesgos más ganancias tenemos Seguimos leyendo un poquito más El team no cuenta con tokens, sino lo que van a quedarse el team son las transacciones Como vemos acá Bien, tiene un TAX del 15% de la compra y venta Cuando nosotros vendemos el 15% se va para el TAX El 15% para la compra, es lo mismo La distribución, como les digo, compra y venta de Bechby Dogecoin El 4%, o sea, de este 15, el 4% viene para el marketing Que está haciendo una campaña fuerte Y el 3% para el team y el desarrollo Bien, acá tenemos un enlace del Baby Dogecoin Obviamente si lo pasas acá ya lo podes ver en el videito Acá tenemos el contrato que aún no está Porque la pre-venta la tenemos acá Termina hoy Y como ven, está en Pixay, ¿no? Y es nada más de 10 BNB Ya llegaron a la pre-venta Bien, en realidad se pasaron medio BNB O sea, lo que necesitan son 10 BNB para enlistarse O sea, no es nada porque quieren que el token salga así nomás O sea, si ponen 200 BNB quizás no llegarían O si pusieran, no sé, qué sé yo, 100 Entonces ponen 10 Con ese supply suficiente para que salga a la cancha a jugar Y que la gente empiece a tradear y a ayudar a este token La liquidez de este token se va a ir para el otro también Para ayudar a pumpearlo Es un meme token que ayuda a otro meme token, básicamente Bien, todavía nos queda un poquito Así que cuando vean este video Pueden directamente, venir directamente a comprar Por lo menos unos 2, 3 dólares si quieren Y esos 2, 3 dólares pueden hacer hasta un por 50 Así que si metes, por ejemplo, 10 dólares Y haces un por 10 Tenés 100 Y si haces un por 50, ni hablar Bajamos un poquito más Acá tenemos el contrato de Baby Dogecoin Y acá el tenemos en el Burr Que todavía no está aún Bien, y acá tenemos el equipo Bien, el equipo Podemos, un saludo Voy a bajar un poquito de volumen Porque está como loco cuando lo grabó Bien, acá tenemos el CEO Que nos manda un saludo para toda la banda Y dice, vamos, Dogecoin Burr todavía Y ahí se pone el loquito en el final Bien Bien Y acá tenemos, bueno Acá unos videos que hicieron Del proyecto Acá tenemos mi querido amigo Lubru Y bueno, y acá tenemos todo el equipito Bien, todo el equipation Que lo tenemos por aquí Bien, y los socios Los socios, lo que sí estuve viendo Hay que decirlo Son grupos de Telegram Grandes O sea, son grupos de Telegram Grandes Que lo que hacen Son, amontonan A todos los que les interesa Los meme token Entonces, todos estos grupos Que tienen, por ejemplo 3500 5000 Si no me equivoco 2000 Y así Son todos grupos de Telegram Bien, vamos a ver uno rápido Bueno, este justo no es un grupo de Telegram Este es el de viaje A ver, el de Telegram Este de acá, por ejemplo Bien, este es un grupo de Telegram Por ejemplo Que tiene 7000 personas 7700 personas Que todos les interesa comprar estos tokens Porque les gusta jugar Con el riesgo De poder hacer muchas X Con poca inversión Bien Este fue un video cortito Que les quería presentar El día de hoy Bien La verdad que si a ustedes les interesa Que traiga más meme token Y poder Arriesgar un poco más De lo que estamos acostumbrados Que la inversión es poquita Obviamente podés entrar con un dólar Si querés Bien Me gustaría que me lo hagan saber Si les interesa Sigo trayéndoles tokens Si no les interesa No traigo más tokens Todo lo que sea relacionado En el mundo cripto Y obviamente NFT Se los voy a traer Así que por favor Dejen un comentario Si les interesa Y de paso participen Del sorteo activo Que tenemos en la descripción Chicos Si llegaron hasta acá Es porque les gustó el video Recordá dejar tu hermoso me gusta Suscribirte Si aún no lo hiciste Y es tu primera vez que me estás viendo Activa la campanita Así papá YouTube Te notifica cuando tenemos Un próximo video Esto fue todo por hoy Nos vemos